El objetivo de la política de aniquilamiento fue borrar identidades, anularnos como sujetos e imponernos un tiempo productivo. Ese tiempo improductivo, ese tiempo vacío, nosotras lo convertimos en tiempo productivo, en tiempo creativo. Bueno, no les voy a contar cómo lo hicimos porque el objetivo hoy es hablar de nosotras en libertad. Solo decirles que como estrategia de preservación y resistencia, hacíamos todo lo que estaba prohibido. Y la solidaridad y la unidad frente al enemigo fue nuestra principal herramienta de resistencia. Bueno, ya en libertad seguimos haciendo cosas juntas. Una de las cosas que hicimos juntas fue el libro Nosotras, Presas Políticas, en base a 500 cartas que enviábamos a nuestros familiares. En ese libro contamos nuestra vida en la cárcel. Fue idea de una compañera que ya no está entre nosotras. Y como en todos los momentos críticos, la idea surgió a finales de la década menemista, cuando se estaban profundizando las políticas neoliberales. Y ese libro lo presentamos en la Feria del Libro de Buenos Aires en el 2006. Pero también hicimos otras cosas juntas. Impulsamos la lucha para que la cárcel de Devoto no sea destruida, no sea derrumbada y se convierta en sitio de memoria, cosa que aún no hemos logrado totalmente. Impulsamos y participamos como testigos y querellantes en los juicios por delitos de lesa humanidad. Otra cosa que hicimos juntas en pleno macrismo, en junio del 2019, hicimos un encuentro en el Hotel Bowen, al que fuimos más de 300, y en octubre del 2019 armamos un taller en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en La Plata, y por el que pasaron 600 jóvenes. Bueno, ahora sí paso a contarles cómo surgió la idea del libro. A dos o tres meses de iniciada la cuarentena estricta, no teníamos vacunas y además éramos gente grande, por lo tanto teníamos que estar encerradas. Y ahí empezamos a concretar esta idea, una idea que venía circulando desde hacía tiempo esto de escribir un libro que no tuviera que ver con la cárcel. Bueno, tres compañeras decidimos convocar a otras, alrededor de 20, a las que llamamos promotoras. Y a su vez estas compañeras tenían que comunicarse con todas las expresas del país y las que quedaron viviendo en el exterior para invitarlas a escribir. En esa situación se nos ocurrió hacer un libro digital, un libro web, un libro de acceso libre y gratuito que fuera entretenido, o sea que no se compre ni se venda. Y pensamos en un libro que se caracterice por la transversalidad y por la diversidad, tanto en lo territorial, en lo social, en lo político. Y lo pensamos fundamentalmente para favorecer el diálogo, para fomentar el intercambio y la reflexión con las nuevas generaciones, en función del debate político actual. Por lo tanto, no íbamos a hablar de la cárcel, sino de cosas que hicimos en libertad. Entonces, tal como dijo Chichón, está accesible para todos, para todas, y me parece que es un signo de nuestra generación. La idea de no convertirlo todo en mercancía, también me parece una cosa importantísima destacar, la voluntad de testimoniar, que es también un rasgo generacional y de transmitir. Por eso hay una parte del libro que es una parte de contexto, porque no es solamente de nosotras, entre nosotras, que se trata, sino de nosotras y las generaciones que vienen. Es decir, de poder transmitirles a otras compañeras, a gente más joven, cuál fue nuestra experiencia, en sus aspectos dolorosos, pero también en sus aspectos graciosos, en sus aspectos crecedores, en sus aspectos optimistas. Pero digo, para mi generación y las que siguen, es muy importante poder reconocernos en esas luchas, poder ver que no empezamos de cero, poder ver que nuestros pañuelos y nuestras banderas son hijos de esos pañuelos y de esas banderas, de esas luchas, de esa rebeldía, de ese sentirse en lo colectivo, de ese modo de mirar y de vivir la política y de poner el cuerpo como lo pusieron cada una de ustedes. Entonces, en ese sentido, toda la admiración y la importancia de contar con este material. Y, finalmente, me gustó muchísimo leerlo, la verdad que las disfruté muchísimo. Está tan bien escrito, es tan profundo y tan sentido. Me quedo con una frase de una de las autoras, para cerrar, que mencionaba que esto de nunca dejar de mirar el cielo, aunque sea de a pedazos. Y me conmovió mucho, porque me parece que da cuenta de cómo en las situaciones más adversas, en las situaciones, que bueno, no vamos a entrar en detalles de lo que se vivió, nunca perder la capacidad de ser rebeldes, de mirarse en las compañeras, de lo colectivo, y de dejar de pensar en ese futuro que querían que fuera mejor y por el que todavía sé que cada una de ustedes lucha, porque conozco de sus luchas, conozco de sus historias. Esto tiene que ver con... Ustedes son la memoria política de todas. Muchas gracias.